Chacadera Dentro de mi rancho coigo a un orcón Tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Cuando Chacadera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La Chacadera del rancho señor Claro que sí, claro que sí fue